¿Qué tal Gustavo? Como siempre es un placer saludarte a ti y a los amigos de México al día con la información cultural. La némesis de Freud llega a escena, las disertaciones de Melanie Klein podrían dejar al descubierto nuestro lado más vulnerable. ¿Sabes por qué Glover odia mi trabajo? Porque soy la madre licenciosa que traiciona al insuperable, padre Freud. Soy Melanie Klein. El teatro tiene que presentar los momentos de quiebre del ser humano, sea teórico, sea un gran científico, de quien se trate. No necesitan que yo los ilustre, están preocupados por ti y Nueva York es una ciudad hermosa. Estos cuestionamientos son los que realmente nos interesan en teatro, ¿no? Ver qué somos, vernos reflejados, vernos cuestionados y vernos zarandeados. Te lanzaste a buscar la libertad, ¡claro que sí, carajo! Inspirada en la puesta en escena de Ludwig Margules en los 90, Emoé de la Parra emprendió la tarea de dirigir y actuar en Señora Klein. Un relato de momentos clave en la vida de la discípula y oponente de Freud, Melanie Klein. ¡Vivete! Una mujer que a partir de la relación con sus hijos también transforma la manera de percibir y concebir el psicoanálisis. Hasta aquí la información, muchas gracias y muy buenas noches. ¡Viva! 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 Gracias por ver el video.